Y vas a grabar las de Alejandro que son las que vamos a colocar hoy Porque él las va a anunciar Ok Para hacer la llamada telefónica Tienes que decirla ya en producción Porque es que aquí no puedo llamar Tienes que decirla ya y ellos me lo pasan para acá Vete, vete, hagan la llamada de Víctor Para que la programemos después de tu bloque Y el teléfono Lo tienes, te lo di Era 0414 Ok, aquí está 1296289 Dime que lo programen, ¿verdad? Para llamarlo después del bloque Después de este bloque ¿A dónde lo hablo? No sé, que lo hables con quién Con Rene Con cualquiera de ahí Dile, necesito hacer una llamada Una llamada que va al aire ¿Cuál es la canción? ¿Abriste ahí? Aquí está Pitbull Puedes poner esa de Pitbull O la de Mick Jagger, Let's Work La de Mick Jagger ahí ¿La conseguiste? ¿La de Mick Jagger? Sí Ok Entonces tú la vas a anunciar, acuérdate Vamos a entrevistar a él Y entonces tú vas a anunciar Por qué esa música Yo voy a explicar ahorita Cómo va a ser el tema De la música No, espérate Aquí no está la de Mick Jagger ¿No? Dice Pitbull Pitbull, este... Rodríguez Están en la tapeta Lenny Kravitz Pon la de Lenny Kravitz La de New York City Sí Mira, dónde están aquí Los créditos del final Me entregaron este Yo no sé Dónde está la dirección Tal Ok El director ¿Qué caro? ¡Concha! ¡No! ¿Cuánto falta? Para ver si me consigues lo... Con la de Lenny Kravitz Voy a decir algo de Wall Street English Nuestros amigos Sí, ya nos falta mucho Es que no tengo aquí Bueno, esto es para el final del programa Yo ahorita le digo a Renny Que lo traigan Que lo quitaran de aquí Sí, sí Dime Vamos a entrevistar Este es un bloque Un solo bloque Vamos a entrevistar a Luis Por eso, pero digo Cuando venga para presentar la canción Voy a decir Para nuestros amigos De la habla inglesa De Wall Street English Aquí le tenemos una canción Eso, eso Lo que te quería decir Esta pregunta Sí Yo lo voy a justificar también ahorita Voy a... Bueno, en mí ya no se grabó Que es la hija Típico ¿Ah? No, y lo otro Y menos más que... No estaba por eso No se grabó Y menos más que trajimos la vaina Yo no veo la cámara Fíjate que te lo dije La cámara es esto Fíjate Aquí Fíjate Fíjate Pero el bichito que te dir Debería estar Ah O sea el bichito Mira, esa cámara Podemos reorientarla Porque es que no sepa Donde está dando No se ve nada No nos vemos ninguno Aquí es donde me veo Miren, miren Por aquí No, pero yo no me veo Yo no me veo Nos vemos Bueno Porque me veo Con la cabeza cortada Porque este Aquí se ve Ah, ok Déjame monitorear Ya se va a acabar Alejandro se ve Yo no me veo No, porque es aquí Es esa Yo debería estar sentado ahí Pero bueno No, pero si Yo no me veo Si te traje conmigo Te deberías ver Pero no nos vemos Ya vamos a ver Eso tenemos que setearlo Para el futuro Yo no sé ¿Tú te ves ahí? No, no me veo Entonces yo me veo Tú tienes que ver Seguimos en Gerencia para Todos El primer programa de Gerencia En Venezuela Hoy en nuestra sección De emprendimiento Vamos a conversar Con el señor Luis Bozo Coen Que es el autor Y hace el performance Completo De la canción Que acabamos de escuchar Un año más Que es una canción Muy interesante Que compendia El conjunto de experiencias Musicales Que comenzó a desarrollar Luis Bozo Desde su estadía En la ciudad de Londres Donde desarrolló Conceptos musicales Con amigos Mutuos Que tenemos allá En esa ciudad Bienvenido a Gerencia Para Todos Luis Muchas gracias Rafael Por la invitación Quisiera que nos contaras Este emprendimiento musical Que estás Realizando en este momento ¿Cuál es su estatus En este momento? Bueno En este momento Estamos Estamos lanzando Como te dije al principio La canción de un año más La cual estamos trabajando A fondo Le estamos haciendo ahorita Un video Que próximamente En unos 10-15 días Vamos a estar lanzando Por todas las redes sociales A nivel de televisión Bueno Donde nos den cabida Lo vamos a estar lanzando Fíjate como emprendedor ¿Cómo iniciaste El desarrollo Del concepto musical Las grabaciones De esto Y la promoción Que estás Comunizando hacer En todas las Emisoras de radio Y televisoras De nuestro país Ok Bueno Esto En un principio Cuando comenzamos El proceso De componer O de hacer la banda Nos dimos cuenta Que vamos por buen camino Y decidimos hacer Unas maquetas Unos demos Los cuales Se los presentamos A mucha gente Y la gente Nos fue como Guiándose No tenemos que ir Nos llegamos Nos fueron diciendo Mira esto se ve muy serio Y nuestro consejo Es que lo grabé En un buen estudio Y llegamos al estudio Sur Record Con un producto musical Que se llama Valor Rodríguez Y ahí comenzamos A grabar De 53 temas Que compusimos Hicimos una selección De 3 temas Ahora fíjate ¿Cuáles consideras tú Que son las competencias ¿Por qué Cruz de 3 Consideras tú Que es competitivo A nivel musical Que puede gustar A qué tipo de público ¿Cuál es la competencia Que tiene La competitividad Que tiene El grupo Cruz de 3 Bueno En este momento Fíjate Es una pregunta Muy interesante Nosotros Mientras estuvimos Haciendo las canciones Y mientras iba saliendo todo También teníamos La curiosidad De ir escuchando Que había En el aspecto radial O que sonaba En televisión En todas las cadenas Musicales Que hay por ahí Y nos dimos cuenta De que realmente La fortaleza Que tenemos nosotros La mayor fortaleza Que tenemos Es nuestra originalidad Que en realidad Es un producto Muy original Es una música Es una mezcla De muchos estilos ¿Cuál es? Te podría decir Que por lo menos Yo soy una persona Que me considero Un músico Como muy romántico Como ya se nota romántica Y la persona Que me acompaña En este emprendimiento Es un guitarrista Que se llama Alejandro Nieves Él es una persona Que toca mucho blues Y mucho rock and roll Entonces hay una mezcla Como de música clásica De música romántica Y de rock and roll Y hay muchas influencias musicales Tales como Podemos hablar de Soda Stereo Charly García Podemos hablar de los Rolling Stones Podemos hablar de Queen Podemos hablar de David Bowen Yo creo que más o menos Por ahí Es que va el grupo Y también tenemos Una onda de música electrónica Que también está Integrado dentro del estilo De música disco O sea Es un compendio De muchas cosas Mira claro Nos interesa mucho Gerencia para todos Los emprendimientos Sobre todo Este que es un emprendimiento musical Que va al mundo Del entretenimiento No todos los emprendimientos Generalmente Cuando hablamos de emprendimiento La gente piensa En negocios tradicionales Es decir bueno Voy a montar un restaurante Voy a montar una industria Voy a crear una franquicia O voy a comprar una franquicia En este caso Tú como emprendedor musical ¿Cómo piensas que Puedes financiarte Para lograr Colocar el disco En el mercado? ¿Qué proyección nacional E internacional tienes? Bueno Precisamente en eso estamos Por eso estamos haciendo Un video Para tratar de Para llegar a Por el tema de las redes sociales Llegar a la mayor cobertura Que podamos Poder cubrir Todos los aspectos Que queramos llegar O sea Queremos Que ese video Realmente Tratar de hacerlo viral ¿No? Y Aparte de esto Seguimos trabajando Porque Tenemos otro tema Que se llama nuevo El cual también Vamos a hacerle un video A partir de O sea Terminamos este video De un año más Y empezamos con el video De la canción nuevo Y a su vez También estamos grabando Vamos a estar grabando el disco Para terminarlo ¿No? Que va a contener nueve temas Totalmente originales de nosotros Sí, mira Vamos a colocar Yo quisiera que Nuestro operador nos ayudara A colocar El tema ¿Cuál que tema? El tema Se llama nuevo Pero no sé Si está identificado así La número uno La número uno Vamos a escuchar Ese tema nuevo Pero quiero que me comentes Cómo compusiste este tema Es decir Los elementos musicales Que entran en juego En esta pieza musical ¿La podemos escuchar? Coméntanos Cómo compusiste esa pieza Qué elementos musicales Contiene esta pieza Bueno Hay inspiración de muchas cosas Y pienso que La música es inspirada En Soasterio Y Gustavo Cerati Más que todo Que es una de mis principales influencias También se mezcla La historia Habla sobre todo Lo que yo estoy viendo ahorita Que para mí estar Ahorita pensar yo Estar en el mundo de la música Estar aquí en esta entrevista De la radio O sea Todo lo que yo estoy viviendo actualmente Para mí es nuevo Como lo dice la canción Y básicamente Eso es lo que habla De lo que estoy haciendo ahorita De lo que estoy viviendo En el ahora En este momento Y como digo yo Cuando anuncio la canción Para mí todo En este momento Todo lo que estoy haciendo Todo lo que estoy viviendo Es nuevo Bueno Muchísimas gracias Al señor Luis Bosso Por permitirnos conocer Este interesante Emprendimiento musical Y estamos seguros De que Vas a poder colocar Estas piezas musicales En el mercado Y vas a tener mucho éxito Sobre todo Porque estás aplicando Los conceptos de la herencia En este emprendimiento Ya regresamos Aquí en Gerencia para Todos Gracias Muy bien Entonces no sé si Para que no se haga la llamada La llamada de Mensería Muchísima que la haga ahorita Y la pase ¿No? Sí Sí ¿Qué tal quedo en Gerencia? Y lo que me preocupa Es lo de la cámara Lo de la cámara